Bienvenido a este nuevo vídeo en Vida con Equilibrio y hoy en el sexto día de nuestro programa de alineaciones de chakras con los elementos. Bueno, te felicito por estar aquí y hoy vamos a tratar acerca del sexto chakra que es el chakra tercer ojo. Si estás aquí y no sabías de que esto es parte de un programa, te invito a reproducir desde el inicio esta lista que contiene todo el programa completo para que entiendas y estés más consciente de cómo funciona este programa y sepas de las alineaciones. Si aún no me conoces, mi nombre es Gladys García y aquí en Vida con Equilibrio te acompañamos con estrategias de coaching y herramientas espirituales para alcanzar esa meta que te propusiste. El tercer ojo, el tan famoso tercer ojo. En sánscrito tiene el nombre Ajna, que significa mando, autoridad, comando. Está ubicado entre nuestras cejas, aquí en la frente y lo relacionamos con nuestros ojos físicos, lo relacionamos a eso porque tiene que ver con la visión, con ver. Lo relacionamos también con la glándula pituitaria, con la pineal, con oídos, con nariz. El elemento que resuena con este chakra tercer ojo es la luz. No es uno de los elementos que ya venimos trabajando, aunque en el de garganta ya vimos que también era el éter, pero no es ni el fuego, ni la tierra, ni el agua como ya veníamos trabajando. Entonces la luz y el color que resuena también, o que está en resonancia energética con este centro, es el índigo, que viene siendo una mezcla entre el color azul y el violeta. Entre los cristales o piedras que me gusta utilizar para ayudarme a equilibrar este chakra del tercer ojo está el lápiz lazuli, está la amatista y la piedra lunar. Algunos también utilizan la sodalita, pero te recomiendo enormemente el lápiz lazuli que es el que yo más uso en el caso de que yo sienta que necesite conectar más con mi intuición. Los inciensos y los aceites, pues ahí sí hay una variedad y depende mucho de cada quien. Recuerde que es mucho también del gusto, lo que puede ser para mí efectivo, quizás para ti funcione mejor otro incienso, porque en el caso de los inciensos y los aceites es muy muy particular. Sin embargo, se tienen unas estadísticas, vamos a decir así, donde la preferencia en resonancia de esos olores que te ayuden a activar el tercer ojo. Y bueno, se utiliza el palo santo, se utiliza, yo utilizo la salvia blanca, me gusta en aceite, es bastante fuerte para los que no la han probado, no la recomiendo, es mejor comenzar con cosas más suaves, más tranquilas, así de que no sean tan fuertes como el palo santo. También hay gente que utiliza el alcanfor, la esencia de violetas y el geranio. Los alimentos, en relación a los alimentos, recuerden que ya cuando comenzamos a partir del chakra garganta hacia arriba, pues ya aquí el alimento también varía bastante en relación a los chakras inferiores. Entonces aquí es respirar aire puro, salir o estar en una ventana en caso de que no se pueda, un balcón y tomar aire puro. El aire puro nos ayuda, recuerden lo que hablamos también con el OM, mantener todas esas vías bien abiertas porque eso nos oxigena y nos ayuda en la conexión. La luz solar también es muy importante y bueno hay ejercicios que se hacen con la luz solar, no viendo directamente el sol y dependiendo como esté la situación con el sol, es muy fuerte para verlo de directo, pero lo utilizan con una vela, a veces simplemente cerrar los ojos y que el sol de en los párpados y antes de abrir por supuesto volteas para que no veas, veas directamente el sol y esa imagen como después que te quitas y la dejas los ojos cerrados un rato, te va a quedar aquí, más o menos aquí arriba en esa área del tercer ojo y es una forma de practicar. Algunas personas de estos lados de Asia utilizan con una velita y hacen ese ejercicio así, o sea algo como cualquier cosa que te concentre. A veces nos mandan por internet esos dibujitos que tienen ese contraste de luz, esos también, por eso es que cuando destapa los ojos ves, sigues viendo ese contraste, aparte que tiene efectos en las retinas, eso también nos ayuda a concentrarnos en diferenciar el ojo físico de ese ojo intuitivo, que es el tercer ojo. Bueno y el ayuno por supuesto con mucho cuidado, con ayuda médica si es necesario, si tienes alguna condición de salud pues te recomiendo que todo eso lo consultes con profesionales al respecto, pero el ayuno pues se dice también que nos ayuda a desarrollar todos estos chakras superiores, entonces también está recomendado para el caso del tercer ojo. Ahora vamos a hablar del símbolo, como puedes ver aquí en la figura su símbolo está conformado por una flor de loto de dos pétalos, dentro del cual hay un triángulo con el vértice hacia abajo, con el símbolo OM en su interior, donde el triángulo invertido representa la creatividad. El símbolo OM representa el sonido original del universo, es por eso que su significado se relaciona a unión con la energía divina. El sonido que hacemos al pronunciar OM tiene un efecto relajante y liberador en nosotros, o sea al comenzar esa pronunciación vamos a sentir vibraciones primero en el pecho, luego el sonido cuando se prolonga, que tienes una O prolongada, la vibración se siente en la garganta y ya para finalizar con la pronunciación más de la M, la vibración se puede sentir en la boca y hacia la cabeza. Los dos pétalos de loto representan lo manifestado y lo no manifestado, como también los dos hemisferios de nuestro cerebro, entonces bien interesante como aquí es tratar de ver ese equilibrio que debemos mantener para ver esta dualidad de alguna manera de una forma neutral y así identificar tu intuición. El asna es relacionado con nuestra intuición, con esa voz interna que nos ayuda a entender ese conocimiento superior, a comprender ese conocimiento superior que a veces tiene discusiones esa voz interna con nuestra mente, que intenta imponerse nuestro cuerpo mental buscando en su base de datos y en las experiencias que tenemos o en las experiencias que vimos en otros, el tratar de descartar que esa idea que no viene de lo racional pues no te va a servir. Entonces es bien importante desarrollar este chakra porque ahí puedes nivelar la influencia del cuerpo mental también. Entonces es relacionado con esto, con la intuición y esa intuición, esa vocecita interna que también lo llamamos así, todo el tiempo actúa por nuestro bien, aunque para algunos parece así como que fortuito, que no todas las ideas son buenas, no puedes llamar a todo la intuición. Tú vas a saber cuando tu tercer ojo realmente te está funcionando de manera clara, porque en las decisiones que tomas así no tengan una parte racional o le falta un elemento en la parte lógica por decirte, convencerte de que tomes esa decisión o hagas lo que tengas que hacer en ese momento crucial, pues tú vas a sentir la certeza, vas a sentir que te da paz, vas a sentir que te vas a conseguir como una confirmación de que te estás llevando por tu sabiduría mayor, ya sea por dios, por el universo, por la divinidad o tu yo superior como lo quieras llamar. Al mantener este chakra equilibrado vamos a poder despertar y desarrollar como una claridad mental también porque ahí es donde no dejamos que nuestra mente sea la que domine en todos los sentidos. Entonces hay una claridad mental porque hay como un convenio entre esas dos partes de que lo lógico te va a servir pero te va a servir para evaluar en el sentido de detectar, darte cuenta cuando es la intuición, porque vas a saber teniendo la mente clara, vas a saber cuando es la intuición. Entonces te ayuda a desarrollar ese proceso, esa distinción. Esto bueno, las personas cuando desarrollan o cuando tienen muy bien equilibrado el tercer ojo, se le llama personas sensibles porque pues como lo han desarrollado y se hace como les dije, les digo siempre, es un músculo que se practica, llegan a tener lo que llaman la clarividencia o la clariaudiencia, por eso también se relaciona con los oídos, la clarisensibilidad que es que también perciben la energía más fácilmente de las personas y el clariconocimiento. Entonces está muy relacionado a esa parte que por eso a veces también le llaman el sexto sentido. Entonces bueno, los invito a hacer la alineación de este chakra porque ya ven esa parte importante de la cual podemos sacar mucho provecho para el bien de nosotros y por supuesto para el bien de nuestro alrededor, de las personas que están en nuestras vidas. Y como siempre, todo desde el amor para el amor. Y bueno, como he hablado desde el principio, la lección de alma que venimos a trabajar en este chakra es saber diferenciar entre lo racional y lo intuitivo, entre lo que es nuestra intuición y nuestra mente racional. Entonces ahí es donde vamos a siempre trabajar, vinimos a trabajar ese chakra para despertar esa intuición. Entonces esa es nuestra lección de alma. Entre las generalidades de bloqueo, miren, pasa mucho que tendemos al escapismo. ¿Eso qué quiere decir? A tratar de escapar de la realidad. Entonces este chakra se puede trabajar, se necesita trabajar cuando tenemos esa tendencia a escapar de la realidad, a no enfrentar nuestros problemas o más que enfrentarlos es asumirlos y buscarles soluciones, sino que buscamos evadirnos, escapamos, procrastinamos para no enfrentar la situación presente. Entonces ahí tenemos que trabajar. Es un síntoma de que ese chakra es necesario desbloquearlo. Bueno, ¿y qué quiero decir yo con escapismo? Una forma de escapismo no es solamente procrastinar y ponerse a hacer otra cosa, sino que también a veces tendemos a utilizar las propias herramientas que llamamos espirituales o procesos o pasos o actividades espirituales, como la meditación, como terapias de cualquier tipo y vamos de terapia en terapia y de terapia en terapia o escuchar videos sobre la espiritualidad, etc. O sea, y nos enfocamos tanto en eso que se nos olvida que somos seres terrenales y que debemos conectar también con el resto de nosotros porque estamos aquí. Entonces utilizamos a veces de mala forma, por ejemplo, la meditación para escaparnos de nuestro presente, de nuestra realidad. Ah, bueno, yo necesito la meditación porque me da claridad mental y la hago con esa intención a diario. Está bien, pero si la hago constantemente, varias veces al día y con eso cada vez que yo me siento aturdida o aturdido porque, oye, aquí está este problema y no lo quiero, no quiero saber nada, no quiero y lo voy huyendo y mejor me voy a meditar. Ahí es lo que yo hablo de escapismo y ahí es donde llegamos a esos extremos donde no estamos utilizando bien nuestras herramientas. ¿Por qué les hablo de este escapismo? Porque aquí entonces es donde el tercer ojo nos puede ayudar muchísimo a escuchar esa voz interna que nos guíe y nos haga volver a la tierra, a volver en el sentido de ser responsables, de tomar la acción que tengamos que tomar y hacer nosotros nuestra propia vida y no evadirla con cualquier otra cosa. No sé si algunos de ustedes me pueden dejar en los comentarios, si saben de personas que viven constantemente intentando con diferentes terapias o constantemente intentando con técnicas y con cosas de afuera para adentro o a veces con la misma meditación y no consiguen estar estables, no consiguen accionarse para lo que quieren, no consiguen tener paz interna y es porque se utilizan todas esas herramientas de una manera pues inclinada la balanza hacia un extremo que no nos favorece porque es un escapismo. A veces nos pasa, cualquiera de nosotros nos puede pasar porque sentimos alivio de no enfrentar nuestro presente pero eso es simplemente alargar la situación. Entonces mantener este vórtice alineado es importante porque nos ayuda a tener ese equilibrio de saber mantener nuestros pies en la tierra pero al mismo tiempo estar abiertos para lo espiritual. Entonces es increíble cómo el tercer ojo nos puede ayudar con eso que muchas personas piensan que es simplemente para poder tener conexión con el yo superior, entender cómo es esa sabiduría superior pero necesitamos tener ese balance. Entonces eso nos provee el balance de este tercer ojo. Es creer en nosotros, en nuestra intuición, accionarnos en esta dimensión porque vamos a mantener los pies en la tierra a pesar de poder guiarnos por nuestra intuición. Entonces es súper importante porque no nos vamos a cerrar a lo espiritual por eso pero tampoco vamos a despegarnos de esta tierra, de este planeta y de esta dimensión donde vivimos. Entonces nos ayuda incluso a superar dificultades que aparecen en nuestro día a día cuando tenemos esa claridad mental que nos produce el balance, mantener balanceado este chakra. Como les dije, nos ayuda también a que la mente no nos domine en el día a día. Entonces, bueno, estos son algunos de los síntomas y algunas de las asociaciones que yo les puedo dar que tanto he investigado como también me he dado cuenta en mí misma y en algunas amistades de mi círculo que a medida que trabajamos en esta nivelación de este chakra ya la claridad mental viene a tal punto en el sentido de que no te angustias tan fácil por una situación que no puedas resolver en el momento y ahí vas dejándote guiar por tu intuición. Entonces, totalmente recomendable, como el resto de los chakras, mantener también este chakra equilibrado y ya estás viendo cuál es el gran beneficio. Entonces aquí cerramos el sexto chakra, el asna, que ya has visto lo importante que es. Así que déjame en los comentarios cómo te ha ido, si ya hiciste la alineación. Si no, pues inmediatamente ahora que estás consciente de esta información, te invito a que vayas a hacer la alineación que también está en esta lista de reproducción. Y bueno, te felicito por llegar hasta aquí. Te falta un solo chakra para estos siete días de programa de alineación con los elementos y recuerda, déjame tus comentarios, dale like a este video si te resuena, si te parece bien y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y coloca, activa la campanita, no se te olvide para que ya en el próximo video, pues ya te llega la notificación. Entonces, bueno, ya casi terminamos. Nos vemos en el próximo video para cerrar este hermoso programa de alineación con los elementos en siete días.